Martín Smedver, un golazo este fin de semana y con eso obviamente se viene contento a la selección boliviana para jugar seguramente la Copa Centenario con todos. No se confundan, es Smedver, ayer al ver el gol por primera vez pensé que la información sobre el gol de Smedver estaba errada, como lo ven ha cambiado de look. Ahora está Rubio Martín Smedver que celebraba así en el partido frente al Jamarvi que lo ganó por dos goles contra uno. Está llegando a un excelente nivel Martín Smedver a la selección como titular en los últimos cinco partidos del equipo del Göteborg. Anteriormente no era titular, jugaba muy poco, ahora se ha ganado un puesto en el equipo base. Es el segundo gol que marca en esta campaña del Göteborg que marcha en el sexto lugar a ocho puntos del primer puesto en la liga de Suecia. Bien por Smedver, mejor aún por la selección que va a encontrar un jugador en plena forma jugando en el fútbol europeo como lo es Martín Smedver Dalense. Con este bonito gol que le dio el primer tanto en la victoria a Suecia.